Bueno, me retiro, profesor. Hasta luego. Vaya, mija, vaya. Uno de estos días tenemos que hacer un aterrizaje forzoso, ¿eh? Vamos a iniciar la clase. Hay diez formas de tirar un cohete. Vamos a empezar a explicarlo. Yo conozco una. Por ejemplo, acá está la Tierra. Acá está Plutón. Si ustedes no entienden, vamos a ponerle a la Tierra A menos H al cubo y a Plutón le vamos a poner P menos Q a la enésima potencia. ¿Está claro? Superada la gravitación trascendental y asteroidal de las nubes cósmicas de acuerdo a la nebulosa galáctica, que acá viene el problema. ¿Pero por qué viene el problema acá? Porque hay dos pasos. El primero es la fase hiperbólica y la segunda la hiperbólica a la enésima potencia también. Que superada la parte de la hipertensión más el dólar paralelo, el cohete hace ¡pum! ¿Eh?